El Procurador de Justicia del Estado, José Antonio Akiahuatl, presentó el arranque del Plan Operativo de Mejoramiento en la Atención Inmediata e Integral, que tiene como objetivo la disminución de los tiempos de atención hacia la víctima. El titular de la PGJE dijo que este programa tiene tres objetivos. El principal, erradicar la revictimización de quien presenta una denuncia. La primera etapa iniciará el próximo lunes y tendrá que ver con concentrar todos los servicios en un solo lugar. Anteriormente, la ubicación de las instalaciones donde se recibían las denuncias o querellas pues era totalmente distinta a donde recibía una atención pericial esa víctima y también donde podía ser asesorada jurídicamente o donde podía ser canalizada al área de policía. Para ello, nosotros, entre los objetivos, el primero será ampliar la plantilla de atención con personal administrativo, auxiliares y ministerios públicos que tengan no solamente en número esta parte de atención en tiempos inmediatos. Dijo que el tiempo en que se tarda el personal en el proceso de denuncia es una de las inconformidades más comunes de los usuarios de los servicios de la Procuraduría. De ahí que el objetivo sea reducirlos para que los trámites sean realizados en tiempos mínimos necesarios. Y aparte, no solamente atenderlo de manera inmediata, sino atenderlo con un sentido humano, con un sentido de servicio y con una atención que le pueda beneficiar en esta parte de lo que tiene que ver con la atención. El segundo objetivo de la primera etapa es evitar que los denunciantes se trasladen de un lugar a otro para que reciban la atención integral. Como el cambio de las oficinas, mejor dicho, las oficinas quedan en el mismo lugar, el cambio del personal que estaba recibiendo las denuncias de querellas, pues van a ser de manera en un solo edificio a efecto de que ahí se dé la atención integral. Es decir, una víctima de un delito llegará a un solo lugar a presentar su denuncia. De ahí, de esa denuncia que presente, si se requiere la intervención de peritos, el perito estará en ese mismo lugar. Si se requiere la intervención de policía para investigación o entrevistas, estará en el mismo edificio. Refirió que la segunda etapa consta de contar con tres unidades foráneas que trabajen las 24 horas. Y la tercera es tener unidades de investigación con todos los aditamentos para su funcionamiento. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.